Job capítulo 4. Entonces respondió Elifaz Temanita, y dijo, Si probaremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos, y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la sigan. Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león, y los bramidos del rugiente, y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Parose delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo, oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría.